El próximo 1 de enero del 2006 entrará en vigor en España la nueva ley antitabaco que prohibirá fumar en todos los centros de trabajo, ya sean públicos o privados, y se va a restringir y mucho el tabaquismo en bares y restaurantes. Las multas variarán de los 30 a los 600.000 euros. Imágenes como estas dejarán de ser habituales dentro de muy pocos días, siendo la entrada del año nuevo un buen momento para plantearse dejar de fumar y acudir a la farmacia en busca de consejo. Hasta ahora el fumador encontraba en las farmacias diferentes métodos para dejar de fumar, como chicles, parches y pastillas. En la actualidad los farmacéuticos ya disponen de un nuevo método completo para combatir el tabaquismo, basado en la reducción gradual de la nicotina y del alquitrán. El fumador que quiere dejar de fumar tiene que concienciarse, que tiene que estar muy motivado y tener gran fuerza de voluntad porque le va a costar. Últimamente sí que es verdad que nos viene más gente preguntando a ver qué puede hacer, qué alternativas tiene para ayudar a dejar de fumar. Y hasta ahora teníamos lo que serán los parches de nicotina, los chicles de nicotina. Y ahora es la última alternativa que ha salido un producto que es el Nicoblock, que lo que hace es que vas reduciendo paulatinamente la dosis de nicotina sin tener que dejar de fumar durante el tratamiento. Esto ayuda al fumador a que su hábito de coger el cigarrillo y su dependencia psicológica la vaya superando poco a poco. En seis semanas puede dejar de fumar tranquilamente sin tener ningún tipo de ansiedad. Con Nicoblock es tan sencillo como poner una, dos o tres gotas de la solución Nicoblock en el cigarrillo según la semana del tratamiento en que se encuentre, sin tener que dejar de fumar. De esta manera las ganas de fumar y la ansiedad irán desapareciendo poco a poco hasta conseguir finalmente dejar el tabaco.